Y en nuestra cartelera tenemos la obra... El Acto Y si quieren saber más sobre esta obra, no se pueden perder esta nota Bienvenidos al teatro, bienvenidos a... Teatro Club ¡Lo hicimos bien! Cuéntenme, chicos, ¿de qué trata esta obra, El Acto, que solo tiene un acto? Es una especie de mundo en el futuro donde está gobernado por un régimen súper opresor Entonces, un grupo de chicos, de jóvenes, alrededor del mundo, deciden empezar a suicidarse como forma de protesta Para poder como que hacerse exigir sus libertades, ya que sienten que en su vida no lo logran Entonces, a través de la muerte es como que logran su libertad Imagínate que tú, desde niño, te hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser... ¿Japonés? No, mentira No sé, tú vas a ser arquitecto y a ti no te gusta, pues no, entonces es lo que prácticamente pasa en la obra A nosotros nos ponen una profesión desde que nacemos sin ni siquiera saber qué cosas nos gustan o no nos gustan Entonces, nosotros empezamos una tipo de protesta que no solamente pasa en este lugar En sí pasa en todo el mundo, todos los jóvenes de todo el mundo ¿Y tú estás contenta con la profesión que te ha tocado en esta vida? Bueno, estoy pensando en suicidarme pronto ¿Y tú qué tal? Yo bien, gracias, ¿y tú? Yo, bueno, me tocó hacer esto, ¿qué voy a hacer? Esta es ahora con una nueva producción del Club de Teatro, que lo han recuperado Muchas gracias por haber recuperado el teatro El Club de Teatro, cuéntenos, ¿qué nos traen esta vez? Sí, una obra, la verdad, bastante compleja, que tiene en realidad un montón de cosas para reflexionar De lo que se trata, creo yo, es que pensemos un poco qué es lo que está pasando con los jóvenes Qué es lo que pasa con los adultos con relación a los jóvenes Que a veces los tenemos absolutamente prejuiciados y abandonados Y otra cosa más importante, que es muy actual, que es lo que pasa con la tecnología Ahora la gente vive un mundo paralelo, vive pegado al celular Y, no sé, y sueña con los likes, y sueña con viralizar, y sueña con estar presente en las redes Creo que es una bendición, para mí, la Internet es uno de los mejores inventos de la humanidad Creo que ha unido y ha cortado distancias Pero también nos ha obligado a este afán de ver cómo llamar la atención, ¿no? Y a veces se llama la atención de forma errada, ¿no? La gran preocupación de los adultos en un mundo que no consiguen manejar como quisieran Y que obliga a los jóvenes a tomar una determinación que no es la adecuada, ¿no? Bueno, están invitadísimos, la verdad que es una temporada sumamente corta Solamente sábados y domingos, a las ocho y media Teatro Auditorio de Miraflores, que está en Larco 1150, es un sótano Y, nada, están invitadísimos, solamente quedan tres semanas, ¿no? Exacto Así es ¿En dónde encontramos las entradas? Las entradas están en Atrápalo Y, bueno, pueden comunicarse al Club de Teatro Y, por favor, busquen en la página del fanpage de El Acto en el Facebook ¿Entonces, El Acto y Teatro Club lo hicimos juntos ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Y al final sonreímos y... Ajá Y nos suicidamos En colectivo Claro ¡Pamela! ¡Pamela! No me pongan en los bloopers 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 Y también, dale suscribirte para que sigas teniendo más noticias sobre nosotros Ya, les voy a preguntar sus nombres Hola, estamos con... y ya Y vemos que sale Si sale mal, bueno, me despiden ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Te quiero serruchar! ¡Me gusta tu trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me pongan en los bloopers! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!